¡Anavena! 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 Voy ahora con la otra des customica P.C. ¡Frem Ende! Y acá los sacos más en tu bro Tiene una company comprensión ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Llega la mariencia y la servidoría ¡Atrata de vivemos! ¡Hasta ya porque nos lleva aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Los avancitos, donde presentan a las tradiciones mexicanas! Aquí está la corte de Ricardo, a este caballo, a esta batalla de Rosa. Son las artesanías, estas tradiciones mexicanas. ¡Aquí se volván a ver! ¡Adiós! 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 ¡Cambiamos tantito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sóbir! ¡Adiós! ¡Cambiamos tantito! ¡Y es sólo! ¡Adiós! ¡Y suene! ¡Sí! ¡Ya te acatus me va a convertir! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!